que en esta puerta tendrá un pedazo de paz para que vaya y disfrute unas exquisitas botanas con Marcos y Mariana que ya están nuevamente trabajando ricas, exquisitas, sabrosas, todo preparado y con mucho amor y higiénicamente para usted allí nos vemos para adquirir unas exquisitas botanas allí con Marcos y Mariana en la capilla de San Antonio si ve que está lloviendo, estamos allá adentro toque la puerta y será atendido con mucho respeto y cariño también ofrecemos ricos elotes preparados bueno aquí está la invitación y vamos a continuar con nuestra programación aquí en La Mueranita, tu radio te invito a seguir escuchando la mejor música mexicana aquí en La Mueranita, tu radio te estamos saludando con mucho gusto y placer esperando estés gozando de la mejor música de La Mueranita, 88.7 FM, tu radio sigue escuchando tu radio novela vuelve el ojo de vidrio lo mejor de nuestro folclore mexicano aquí en el 88.7 FM La Mueranita, tu radio para ti, solo para ti, solo la mejor música mexicana aquí en La Mueranita aquí en La Mueranita, 88.7 FM te invito a escuchar un tema musical con el zacatecano Antonio Aguilar ahora la invitación es a escuchar a Vicente Fernández con uno más de sus grandes éxitos A continuación vamos a escuchar a Gerardo Reyes esperando esperando este tema sea de tu agrado esperando sea de tu agrado esperando este tema sea de tu agrado recordar recordar es volver a vivir para ti un tema más del recuerdo aquí en La Mueranita tu radio nuestro más sincero saludo y agradecimiento a patrocinadores por su apoyo para que La Mueranita siga al aire en el 88.7 FM Estás escuchando la mejor música de tus duetos aquí en La Mueranita 88.7 FM Amigos, escucharemos a continuación a José Alfredo Jiménez gracias por permanecer a la escucha de La Mueranita 88.7 FM tu radio saludos a don Francisco Hernández y su esposa allá de la comunidad de el mezquite gordo que siempre está al escucha de La Mueranita tu radio silvia de mi querer no te voy a rogar no seré no seré no seré la nave la que debe transportarme al olvido de la voz laTA no seré no seré no seré Qué triste vida mía, vivir pensando en mí, porque sin la esperanza vivirás un tormento. Este será mi canto tras de la reja, triste como un gemido, como un lamento. Y esta será de mi alma la última que caja, baja como un suspiro que lleva el viento. Pajarillo quiliguero, tiende tus alas. Toma este ramillete de lindas flores. Y lleva los recuerdos a mi adorada. Y hasta encontrar llorando y suspirando por mis amores. Dile que estoy sufriendo, que estoy penando. Dile que solo vivo porque la quiero. Dile que ya su ausencia me está matando. Son las 10 con 5 minutos. Que venga a verme pronto porque me muero. Dile que si no lo sabe que vivo preso. Triste y abandonado en mi cautiverio. Dile que venga a verme tan solo un beso. Antes que ya me saquen. Antes que ya me saquen, que ya me lleven al cementerio. Te mando esta carta de luto. Pa' decirte lo mucho que siento. Vamos a invitar muy cordialmente a ir a desayunar a tacos de carne asadas. Chinchos. Amigo el güero. Exquisitos y deliciosos los tacos que les ofrece. Estamos en la salida a Irapato. Donde se encuentra el parque. Las quesadillas son grandes, deliciosas, ricas. Allí los esperamos. Allí nos vemos. Cordial saludo. Y buen provecho a ustedes que nos visita. El maestro rostro saluda a través de la morenita a clientes y amigos. Ofreciéndoles el servicio en afinación, motores, balatas, entre otros. Servicios en mecánica. Visítelo en la colonia. Gracias maestro rostro por apoyar la morenita. Morenita. Tu decodificador para televisión digital analógica. Lo encuentras en el puesto de revistas en el portal Arteaga Esquina con Obregón. Frente a la fonda de doña Olga. Vamos a enviar saludos a los clientes de Abarrota. Es el profe que le ofrece este producto de primera necesidad. Carnes frías, lácteos, azúcar, arroz, frijol y abarrota en general. Marcas de calidad y los mejores precios a sus órdenes. En Bravo número 27A. Romita, Guanajuato. Atención personal del profesor Ángel Sepeta. Infamilia. Me fui a comer unos tacos porque ya me han dado. Atención te invitamos a disfrutar del riquísimo sabor de los tacos, tortas y quesadillas al pastor, bistec, chorizo y tripa. Los esperamos desde las 7 de la mañana. Tacos y tortas. Los Jorges. En esquina Chichimecas con Las Caltecas. Colonia Cuapemo. Radio La Morenita. Agradece su apoyo a Encuadra Publicidad. Servicios integrales, artes gráficas, imprenta y publicidad. José María Liciaga número 7A. La Morenita 88.7 FM Radio Cultural. Continuamos con nuestra programación más sin antes saludar a los amigos que trabajan en el taller de lápidas y monumentos de mármol y granito. Antes de ir por la calle Berriozaba número 108 entre la calle Zaragoza y Chacapulte. La Mordida. La Mordida. Hamburguesa. Sandwich. Cafés. Manteadas. Palomitas. Tizanas. Frappes. Postres. Hot dog. Ensaladas. Lo nuevo. Alitas. BBQ. Búfalo. Postres. La Mordida te ofrece ricos postres. Pastel entero. Aguas frescas y refrescos. Servicio domicilio llamando al 432-745-3540. Nuestro horario de 10 de la mañana a 10.30 de la noche. Porque te adoro. Sabes que nunca te he olvidado. Porque tú fuiste mi primer amor. Otra vez en la misma cantina. Mis amigos me encuentran tomando. No recambie de tu radio La Morenita 88.7 FM. Estás en sintonía de Radio La Morenita. Radio La Morenita. Transmitiendo para toda nuestra gente romitense y silagüense. De 7 a 23 horas con todo el poder musical de todos los tiempos. Escúchanos por el 88.7 FM. Número en cabina 432-107-1145. Gracias por escucharnos. ¿Por qué? Dime por qué. Si yo sé que otros labios te han besado. No puedo prescindir de tu boca que de mieles me ha colmado. Por qué? Por qué? Dime por qué. Dime por qué. Si tus labios o los míos nunca fueron. No he podido olvidarlos. Y me matan los celos. ¿Por qué? Dime por qué, pues castigo de Dios, pero no tengo por qué, yo sé que culpable, que he matado a un amor.